Hola que tal mis amigos sean bienvenidos una vez más a este su canal el profe Michel Toys en esta ocasión vamos en busca de figuras de acción coleccionables o hot wheels altianguis de los domingos en Hoja Caliente, Zacatecas si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte para que nos acompañes a más cacerías como estas así es que deseando suerte y vamos a ver que sale el día de hoy bien amigos 8 de la mañana vamos a caminarle pues a ver que que se ve, los bustecitos ya están instalados miren aquí están los tenisitos gracias, gracias, si gracias, gracias, gracias y pues nosotros vamos hasta allá arriba, lo malo les digo es que tenemos el cama, la luz de frente y pues ahí en la tomita miren, va a llegar a molestar un poco en la visión así es que vamos a ver que que encontramos, vamos a caminarle hasta allá buenos días y ahí lo que vaya saliendo pues se los vamos mostrando amigos ya saben que que si nada más déjenme, vamos a echarles un poco el sol y pues nuestro objetivo es llegar hasta allá arriba pero miren ahí están ya los bustecitos y están poniendo buenos días, aprovecho para ver que se ve por allá así es que vamos pues a caminarle aquí están los juguetitos amigos pero también está la música así es que dejen quitarla buenos días y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Si es algo interesante, pues se lo vamos mostrando. Buenos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 100 pesos. Gracias. 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 y este, tu se llama Vegeta si da? es el Vegeta el Vegeta el Darth Vader mira como trae la cara como esqueleto esta chido este el Sonic beisbolista mira tocando veis este sabe quien donde se dan estos este el Monster el Monster Inc que sale con este Randall Randall que sale con Zulivan y esos si esos ya son dinosaurios caballitos mira este Lamborghini bien bonito el color verde nunca casi siempre son rojos amarillos este es otro Lamborghini una camioneta esta esta la bolsita de los carritos vamos a ver que que se mira por aqui ven Star Wars miren falta el parabrisas este Welly esta 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 como le falta entre los espejitos una gran victoria el Bowser digo el Wario dejen para traer esta esta si quieres dejame esta esta o cual era la de las de las de las grandes no de las chiquitillas era esa verdad esta esta la que me estoy hablando la chiquita ahorita para verlas verlas bien esas carritos de metal de los de personajes diferentes personajes este que es un pointiac también bonito otra escala obviamente miren este es un ferrari efectivamente llantas blackwall es un ferrari P4 y y este es otra escalita les digo de los skins mar bonito también y pues esto la vaciamos amigos vamos a ver que podemos hacer asi por por arriba miren este este camaro de los Roacham una patrullita también bonita refricción y creo que ya asi de lo mas grande pues si creo que fue eso ahora si vamos a a vaciarlo pues para poder checar bien hasta abajo miren otro mario otro mario otro mario acá que mas hay que mas hay asi por encima estos los nazcar dejen la para ver que hay aca aca abajo miren buchito para la torre aca abajo miren las puertas aca abajo miren aca abajo miren andan bien aca abajo miren eso si a como estos a 10 a 10 pesos miren los caballos hija mande El jardín Y estamos para allá No, no, esto ¿Esto qué es? No, esto ¿Esto? Las liguitas para el pelo Son dos Dos Kevin Owens Mira, ¿este cómo se llama? Catboy El Catboy Muy bien Mira, una casita Una casita ¿De qué es esa casita? Pero faltan las muñequitas A ver, pensámano Faltan las muñequitas Faltan las muñequitas adentro Le faltan las muñequitas A venir a jugar con ellos Está jugando con los carritos ¿Verdad hija? ¿Qué te gustan los carritos? Sí, me gustan Los carritos Mira un perrito ¿Este cómo das? ¿Dónde? Es a Tres A cuarenta ¿Qué cuesta ese pantalón? Oslayer Mira, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Vos? Mira un bingo Mira las muñequitas Las muñequitas Mira, este es un vintage Ya viejito, pero Le falta el parabrisas Mira ¿Te guaches? ¿Qué tal para visitas? ¿Qué tal para visitas? ¿Los transformers de todo patrón? No, de los transformers, no ¿Qué tal es el polo patrón? ¿Qué tal es el polo patrón? Una hoisa ahí Patrullitas de los real toy No, pero esta es chinita No, no Si es Hong Kong Va a ser Hong Kong Pero no se conozco la La marca Un matito Ya te como Pues bien, mis amigos Muchas gracias por acompañarnos Al recorrido que revisamos El día de hoy Por el tianguis De los domingos En Ojo Caliente Zacatecas Como saben Pues ya es costumbre Ahí el famoso cajuelazo Aunque en el recorrido Encontremos pocas cosas O casi nada Pues seguro, seguro Aquí en el cajuelazo Nos podemos encontrar Una que otra piecita Pues Que llame nuestra atención Para anexarla A nuestra colección Así es que si este video Siendo de tu agrado Me lo hará aquí abajo Con un like Suscríbete al canal Activando la campanita De las notificaciones Así es que Para conocer más largo el video Vamos con las piezas Que salieron en esta ocasión Hay algunas figuritas De Sonic Miren Aquí se cansa A enfocar un poco Ahí está Este pequeño Sonic Y también Este otro Miren Una escala un poco más grande Pero lo interesante De este Pues Es que ya tiene Ahí un Guante De gorra De gorra Peto De béisbol Miren Bonitas Articuladas También Y miren No fue la única También salió Este Este personaje También de la misma serie De Sonic Miren Este me parece Que se llama Miles No normal Recuerdo Si alguien tiene el dato Pues aquí nos lo sabrá Ahí en los comentarios Figuras articuladas Y pues Muy Muy bonitas Hablando de figuras Pues Que les parece Nada más Nada menos que este Amo de la obscuridad Miren Nada más Que bonito Darth Vader Y lo interesante De esta pieza Aparte de los puntos De articulación Es Su rostro Miren A ver si se alcanza A observar Bien calavérico Bien tétrico Y bien Inclusive Ahí se le alcanza A observar Algunas partes De Pues ahora si que Del cráneo Miren Venas Inclusive Ahí Muy Muy bonita Esta fue la figura Que sin duda Me llamó más Mi atención Les digo A pesar de ser Articulada Por ese detalle Del Del rostro Del casco De la cabeza Pues Fue lo que más Llamó mi atención Es caso de dejarla Ahí atrás Y ahora Seguimos con los autos Salió de los Mario Kart Pues este pequeño Wario Condiciones La verdad Muy muy bonitas Impecables Aquí nada más Un pequeño Lleguecito Pero miren Lo demás Llantas Pintura Monito Si pues Todo lo demás Muy muy Buen estado Así es que vamos a dejarla De atrás También salió Esta Esta La hamburgia Lipcock En color rojo Miren Esta Desconozco Como se llame La verdad Solamente Es un Lamborghini Pickup Tipo Todo terreno Se les abrió También las puertas Es escala 1.32 Aquí dice En la base Miren Ahí se alcance A observar Pero si está Un poco más grande Que los famosos Auto Kingsmart Y pues Miren Ahí está Les digo La marca No sé Qué marca Sea Desconozco La verdad 1996 1996 No es de fricción Pareciera Ser de fricción Pero no Es Miren Esta bonita La hamburgia Y picó Vamos a dejarla Allá atrás Y amonos Con uno De mis favoritos También De mis consentidos Esta casería Un murciélago Lamborghini Murciélago Escala 1.24 De la marca De Maisto Miren Qué bonita pieza Qué bonito Color verde Les digo También se les abre El cofrecito Perdón Las puertas El cofre Me parece Que no Solo Este de la parte De atrás Miren Para poder observar Pues ahí Ese Motorzote Italiano Que se carga Este Murciélago Miren Ahí de las placas Calaveras Parrilla Y en la parte delantera Pues también Faritos Inclusive Y miren Así se ve Por delante Cómo la ven Amigos Pero 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 No es todo También Nos encontramos Esta bonita 1979 Ford F-150 Miren Qué chulada De camioneta Completita La verdad Y en la parte Delantera Chequense Los faritos El detalle De la placa Los logos El costado Igualmente Y miren Así se acercan A la puertita El segurito Miren La manija El segurito Y viene Completo Espejos laterales De ambos lados Parte trasera Creo que esta puerta Se abre Pero No No quiero forzarla Así vamos a dejarla Y pues miren Cómo ven amigos Con esta bonita For Ahora sí que Sin duda alguna Los Hot Wheels No salieron el día de hoy Uno de Wario Por ahí anda Pero pues miren Creo que nos vimos rayados Con Todas Estas Picecitas Que salieron Había más Obviamente Pero pues Estas fueron las que Llamaron mi atención Para mostrarles En el video Y pues Así quedó La cacería En esta ocasión Amigos Así es que Si este video Fue a su agrado Háganmelo saber Aquí abajo Pueden un like Suscríbanse al canal Activando la campanita De las notificaciones Síganos en Instagram Y en TikTok Arroba Profe Michel Todo es un ejemplo Del Instagram Pues ahí publiqué Esa fotografía De esas piezas Así es que Prácticamente Lo que vamos encontrando Pues Vamos tratando De publicarlo Ahora sí que Por adelantado A estos videos Así es que Eso ha sido todo Cuídense mucho Mis amigos Nos vemos pronto En otro video Suerte en sus cacerías Y saludos A todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!